Este video es una guía para el uso de texturas en el programa PMX Editor, con varios consejos y técnicas útiles para que puedas aplicar por tu cuenta. Si prefieres no escuchar el loquendo, puedes encender los subtítulos y poner cualquier musiquita de fondo. Algunos créditos irán apareciendo a medida que avanza el video, pero también habrá una lista recopilándolos todos al final de este. Si te interesa cualquiera de las partes que puedes ver aquí, puedes consultarlos. Sin embargo, si no logras encontrar la parte que quieres, puedes comentarme y yo con gusto te enviaré el link a la publicación original, más nunca el link directo. Esto por respecto al trabajo de los autores originales. En la ventana del PMX tenemos esta pestaña, que dice Material. En esta podemos encontrar el menú de las llamadas Material Parts. Las Material Parts son todas las partes en las que se dividen las caras del model, conformadas por vértices, estos puntitos de acá. Los Material Parts serían entonces todo lo que se puede ver del model, como el cabello o la cara. Podemos utilizar la ventana de MSK para seleccionar o deseleccionar los Material Parts, haciendo que funcionen como las capas en un programa de dibujo o edición. Ahora vamos a necesitar este menú para poder distinguir una parte de la otra y para seleccionar y moverse la mente. Si volvemos a la pestaña de Material, podemos encontrar este recuadro que dice Texture, en el cual hay tres cajas de texto con la ruta de la textura, los Esfirs y los Tun que corresponden a la parte seleccionada. Así se ve en el editor en japonés. La ruta del archivo es la dirección que el PMX o el MMD usan al buscar un elemento de tu PC para poder abrirlo. Igual que cuando tú mismo lo buscas en tus carpetas. Para ejemplificar cómo funciona esto, voy a cambiar la ubicación de las texturas sin editar la cabeza. Como pueden ver, al abrir mi cabeza en el MMD, todas las texturas aparecen en blanco. Es un error ultra común que ocurre al no tener esto en cuenta. Y es que cuando el MMD busca la textura en la dirección que le dijimos con el nombre que le dijimos, no la encuentra, por así decirlo. La forma más eficiente y ordenada de arreglarlo es la siguiente. Primero, tenemos que cerrar y volver a abrir nuestro PMX ya que en ocasiones pueden no detectar estos cambios de forma inmediata, y necesitamos poder ver qué es lo que estamos haciendo. Selecciona una, a una tus Material Parts y ve haciendo lo siguiente. Junto a la casilla de text, pueden ver un cuadrado celeste. Debemos darle doble clic, File, Open, buscar el archivo y darle a Change. De este modo, le estamos entre comillas indicando al programa dónde es que las dejamos, y así podrá abrirlas. Como pueden ver, mis texturas van cambiando de a poco al hacerlo. Para las Material Parts que comparten la misma textura, puedes copiar la ruta y pegarla directamente. O en caso de que las hayas puesto todas en el mismo lugar, puedes copiar solo la dirección que se encuentra enfrente de la barra diagonal o el símbolo de Yen. A mí me sale el símbolo de Yen, pero a otros no. Así es como quedó mi cabeza con todas sus texturas puestas. Ahora falta añadirle los spheres y los archivos Tune. Los spheres son imágenes que ayudan a dar brillo a un material. Funciona diferente a las texturas, ya que da un efecto de movimiento al cambiar la vista del model. Los Tune hacen lo contrario. Crean la ilusión de sombra en el material, sin necesidad de usar ningún efecto en el MMD. Puedes diferenciarlos ya que los spheres suelen ser negros, con algunas líneas difuminadas en un círculo, mientras que los Tune son gradientes de color. Se colocan igual que en las texturas, pero en sus respectivas casillas. El sphere del cabello que estoy usando ahora, lo subió el usuario a Sello en Adiviantart. Cabe recalcar, que hay diferentes tipos de spheres. Por lo que si el suyo se ve extraño, es probablemente porque está diseñado para funcionar con un modo de adición en particular. Puedes cambiarlo en esta pestañita de aquí. Como pueden ver, la sombra y el brillo se ven excelentes, pero ten en cuenta que la vista del PMX y el MMD, no son exactamente lo mismo. Asegúrate de guardar tu modelo y probarlo en el programa. Juega con el Light Manipulation para confirmar que todo está correcto. Perfecto. Básicamente así es como se añaden y reparan las texturas, spheres y tunes en los models. Otro de los motivos por los cuales puede ocurrir esto es que tu computadora no tenga la configuración regional necesaria. Ya que gran parte de los models son originalmente japoneses, si tu PC es incapaz de leer cualquiera de los tres sistemas de escritura japoneses, hiragana, katakana o kanji, los reemplazará con símbolos aleatorios. Esto provoca que el MMD pierda de vista las texturas de nuevo. Para solucionar esto, al menos en Windows 10, debemos ir a configuración de idioma. Región, país o región, y desde ahí seleccionar Japón. Mi computadora ya está configurada así, por lo que no me dejará hacerlo, pero si quisiera cambiarla, tendría que reiniciarla. También debes ir a idioma, idiomas preferidos, agregar un idioma preferido, e instalar el paquete de idioma japonés, pero solo para estar seguros. Como ya hice esto, pueden ver que los models japoneses que tengo sí están bien. Una vez reiniciada tu PC, vuelve a descomprimir o, si es necesario, a descargar los archivos que presenten este problema para ti. Si tienes otro sistema operativo, puedes buscar un tutorial en internet. Si no puedes o no quieres cambiar tu configuración regional, puedes renombrar las texturas y repararlas como te enseñé antes, pero no es recomendable en absoluto ya que tendrías que hacerlo cada vez que descargues un nuevo elemento, y no podrías traducir los archivos Ritmi si lo necesitas. Ahora voy a usar este pack de texturas que hice, para mostrarles como cambiar la textura de los ojos. Primero, coloquen la textura en su carpeta definitiva, y luego seleccionen el material par de los iris. Cambien esa textura. Ya está hecho. Pero los brillos no están en el lugar indicado, y si se fijan al comparar con el cabello, o al cambiar el color del fondo del PMX, hay un borde que no queda nada bien. Para corregirlo, debemos seleccionar la parte en la ventana de MSK. Ahora, activen las caras y los vértices, pero desactiven las vistas y abran la ventana de movimiento. También desactiven este cosito. En la ventana de movimiento vayan a V, y con su material seleccionado, cliquen y arrastren las dos UCIVES que hay. Las de la izquierda mueven, y las de la derecha cambian el tamaño. Úsenlas para acomodar su textura. Ahora tiene unos ojitos nuevos. Hay algunas texturas, en especial las del cabello, que están adaptadas a un tipo de modelo en particular, así que pueden usar esta técnica para poder añadirlas a sus propios models, sin importar cómo esté ordenada la imagen. Como ven, los iris de esta cabeza no incluyen brillo. Lo que hice para añadirlo fue lo siguiente. Fui a la ventana de material y seleccioné los iris. Luego fui a copy material parts, entre paréntesis P, y le di a copy vertex barra face parts, o la B corta. Aceptar. Lo que hice con esto fue copiar los iris en una nueva parte. Tengan en cuenta que aparecerá al final de la lista. Luego seleccioné la nueva parte que hice, y la moví un poco hacia adelante. Acá me confundí y moví los iris, pero creo que se entiende. Luego, renombré la copia que hice y le cambié la textura por la que corresponde al highlight. Y ya solo resta acomodar esa textura en la ventana de movimiento como ya les enseñé antes. Usé los ojos como ejemplo para casi toda la guía, pero funciona así en todas partes. Ahora te toca tomar lo que aprendiste acá, y buscar formas nuevas de usar estas técnicas. Hasta luego y gracias. ¡Suscríbete al canal!